Más de 100 emprendedores del municipio de Versalles han recibido el apoyo de la Gobernación del Valle a través del programa Valleín que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. La mayoría de los beneficiados son mujeres cabezas de hogar que se han capacitado en diversos temas y han contribuido en concretar un plan de negocio que ha generado recursos y empleos. Nosotros hacemos maquila, hacemos para el cliente de PAPRIMO y línea directa y formamos a la gente que entra. Aquí entran de cero y se les da toda la capacitación tanto en maquinaria como en el proceso social. El apoyo con la capacitación, nosotros hicimos toda la capacitación con ellos en cuanto a presentar proyectos para la empresa, el manejo de la empresa, plan de negocios. Estamos en Valleín, esa estrategia es muy buena, nos ayuda a nosotros a capacitarnos para exponer mejor el producto, hemos ido visitando ferias, entonces es muy importante Valleín para nosotros. Valleín es una estrategia departamental que impulsa el emprendimiento y la innovación en el departamento. La gobernación nos entregó un proyecto, nos entregó bandejas, nos entregó queso, nos entregaron una nevera, un embriador, muchas cosas. ¿Y cómo les cambió la vida? Nos ha cambiado porque nosotros estamos haciendo el pan, vendemos y nos estamos sustentando nosotras mismas. Gracias. 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 Gracias.